Música Solo falta que el Departamento de Prosperidad Social asigne el interventor de la obra de pavimentación de las calles del barrio Cerresuela Música Porque nos habían dicho que no iban a pavimentar nada Que están diciendo que esta calle no la iban a pavimentar Y necesitamos que el señor alcalde nos pavimente por favor porque están diciendo que no la van a pavimentar Ah, entonces necesitamos que él por favor nos cumpla y que nos pavimente la calle La gente es muy ansiosa, ¿no? La gente va empezando a inventar cosas que no son, a decir que eso no se va a hacer Luego aparece en una época transitoria de la política y la politiquería decir que eso no se va a hacer No, hay que darle tranquilidad a la comunidad del barrio Cerresuela Donde el contrato ya está realizado, donde el contratista ya ha presentado sus respectivas pólizas Y estamos nosotros a la expectativa simplemente de que el Departamento de la Prosperidad Social Nos asigne un interventor, eso no es competencia de la administración municipal Nosotros estamos listos ya y esperamos obviamente que nos resuelvan ese tema Pero no es mi competencia, lo que corresponde a mí ya está La persona que quiera llegar a la alcaldía a pedir una copia del contrato Bien pueda llegue y que siga la información que quiera Para que vean que esto es serio, que aquí no se está inventando ni se está engañando a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!